¡Upa! 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 ¡Ahora más que nunca, necesitamos tu apoyo! Este domingo 15 de noviembre, Estadio Garcilaso, por el honor, por la gloria, por el Cusco. 10 y 30 de la mañana, promoción y reserva, 1 de la tarde, 1 de la tarde, el papá de América. Cienciano del Cusco versus Ayacucho Fútbol Club. Localidades populares, norte y sur 10 soles, oriente 20, occidente 25 soles, venta de entradas, colegios, ciencias y boleterías del estadio. Este domingo 15, ¡vamos todos al estadio! ¡Sí se puede salvar al cienciano! ¡Arriba ciencianos! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede!